En el vídeo de hoy voy a estar diciendo todos los métodos actuales para conseguir Stingers y así puedes comprobar cuál de todos es el más cómodo y más sencillo o más fácil para poder utilizar. Así que ponte cómodo porque es que estoy seguro de que vas a conseguir o esa Demon Mask o esa Vicious B en breves momentos. Bueno, en momentos no sé, pero a lo mejor en días sí. Y todo esto si pones en práctica todos los métodos que voy a decir en este vídeo. Y sobre todo en estos 3 segundos que te voy a dejar para que te suscribas, de hecho no los vi ni a contar, lo vas a contar tú mientras te suscribes. No sé si se han pasado 3 segundos, pero te has suscrito, eso no lo sé. Y si no, pues hazlo ya. Pero bueno, vamos a comenzar. El primer método que tenemos es gracias a la Rogue Vicious B, básicamente es la Vicious B que aparece de manera aleatoria y que pues cuando la matas te suelta una cantidad diferente de tickets dependiendo de su nivel. Y es que de nivel 1 a 3 te dará un Stinger y si esa abeja está en Gifted te dará 6. De nivel 4 a 6 te dará 2 Stingers y si está en Gifted te dará 9. De nivel 7 a 9 te dará 3 Stingers y si está en Gifted te dará 12. De nivel 10 a 12 te dará 4 Stingers y si está en Gifted te dará 15. El segundo método es básicamente matando a los mobs que os voy a decir a continuación y es que uno de ellos es la Spider seguida de los Armored y Rage Afid y del Scorpion. Como he dicho es un drop bastante, bastante raro, es bastante difícil de que te salga, pero existe la probabilidad y entonces es un método en el cual tú puedes conseguir Stingers. El tercer método es 0 recomendable, vale, pero igualmente como es un método os lo voy a tener que comentar. Pero lo dicho, no lo hagáis, no sé que seáis Mario's Art que se gasta 7.000 millones de robux por vídeo, es básicamente comprando con tickets, un Stinger 10 tickets. Es bastante caro, por eso digo que es 0 recomendable. Además que tienes muchas mejores cosas en las que gastar pues estos tickets. Y no, no es el cup booty de la tienda de tickets. En el número 4 tenemos el comando chiquis que cuando lo matas 3 veces te dará un Stinger. A las 12 capturas te dará 3 Stingers, a las 30 capturas te dará 10 Stingers y a las 40 capturas te dará otros 10 Stingers. Por cierto, la Vicious Bee, la Rogue Vicious Bee sale por la noche. Pero bueno, entrando en el quinto método es que básicamente es un drop bastante raro de las leaves de Cactus Field. Y es que básicamente recogiendo las leaves que te salgan aleatoriamente en Cactus Field tienes la probabilidad de que te salga pues un Stinger. Completando misiones también puedes conseguir Stingers. Los siguientes NPCs son los que te podrán dar el ítem con sus misiones. El Bee Bear que es el oso del abismas, el Black Bear, la Gifted Riley Bee y el Spirit Bear. Utilizando el código que hay en pantalla podrás conseguir un Stinger entre otros ítems. También mirad la fecha del vídeo porque a lo mejor si lo estás viendo mucho después pues este código ya no funciona. También los puedes conseguir gracias a los Memory Match y es que uno de ellos es el Night Memory Match. Y es que mirad aquí tenemos 5 Stingers y pues no me ha tocado pero hay Stingers. Esto pues podrás pasar si tienes el Moon Amulet y si es de noche. Juntando a estos dos requisitos se te podrás, pues podrás pasar por las lunas que se iluminarán y podrás subir. Al igual que el Night Memory Match tenemos el Mega Memory Match y el Xtreme Memory Match. También si cuentas con el Cup Booty también te lo puede dar aunque es un dropeo muy muy raro. Y por último tenemos un método bastante llamativo y que se puede conseguir bastantes Stingers. Y es básicamente poniendo cualquier Planter, aunque de cuando esté mayor calidad pues más Stingers podrás recibir. Pues poniendo lo que son Planters en Gactus o en Rosefield te estarán dando Stingers. Y pues nada el vídeo es hasta aquí. Me gustaría también dedicarle otro momento a hacer otro método que también es bastante bastante bueno en un próximo vídeo. Así que suscríbete, dale a like, únete al Discord para estar al tanto de todo lo que pasa en torno a mi canal. Y en torno a Visual Simulator al momento. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.